La humanidad depende de la propiedad intelectual. Imagina que eres un importante científico, has invertido dinero y años de tu vida en un gran invento, y luego de tanto esfuerzo y dinero, creas algo que revolucionará el mundo. ¿Cómo te sentirías si otras personas o empresas copiaran tu invento y empezaran a venderlo como si fuera de ellos? Por esta razón, existe la propiedad intelectual, para proteger ideas nuevas, inventos y descubrimientos, y que el autor reciba el beneficio de su esfuerzo y creatividad. Por un periodo de tiempo, como justa recompensa por el aporte que le hace a la humanidad. Miremos otro ejemplo. Imagina que no se protegiera tu propiedad y cualquiera pudiera tomar las llaves de tu carro y llevárselo, quien, en su sano juicio, se animaría a invertir trabajo y dinero con el riesgo de perderlo todo. Lo mismo pasaría si no se protegiera la propiedad intelectual. Nadie estaría dispuesto a invertir en estudios, trabajos, investigaciones, infraestructura, si sus inventos pudieran ser copiados por cualquiera. La propiedad intelectual es uno de los incentivos más potentes para innovar. Sin propiedad intelectual, los músicos no tendrían una recompensa por su arte, ni los artistas, ni los inventores. Cuando se protegen los derechos de propiedad intelectual, se incentiva a las personas a seguir innovando y creando cosas nuevas, y que su trabajo sea justamente recompensado. Se genera un conocimiento que se entrega a la humanidad. Esto fue lo que pasó durante la pandemia. Sin propiedad intelectual, todos los avances e investigaciones que se habrían logrado desde años antes no existirían. Fue gracias a la propiedad intelectual que tuvimos vacunas para combatir la pandemia en un tiempo récord. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Quién fabricará la próxima vacuna si no se garantiza la protección de la propiedad intelectual? ¿Quién fabricará la protección de la propiedad intelectual?